¿Quién es? Yo no estoy esperando a nadie, el señor De Vicky no está salido. Esto es una grabación. Deje su mensaje a partir de la general. Dígame, Petoruti. Hay instrumentos que no van mucho para el jazz y hay otros que, para el tema que vamos a hacer, son mucho mejores. ¿Me entiende? ¿Me vas a sacar el violín otra vez? Pero esto es simplemente... Está bien, un instrumento de cuerda, no. Un instrumento de percusión, tampoco. Uno de vientos, siempre quise tocar un instrumento de vientos. Una trompeta, un trombón, un saxofón. Una trompeta. ¿Me estáis jodiendo? No. 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 Gracias. 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 Gracias.